Según el epidemiólogo Leonel Arguello, es difícil calcular en cuánto porcentaje podría aumentar el nivel de contagio de COVID-19, tras los cuatro casos registrados en el país. Sin embargo, estima que por cada persona enferma se contagia a cuatro. Mira, eso va a depender de lo siguiente, va a depender de si estos casos son que adquirieron enfermedad fuera del país o dentro del país. Y si estos casos se pusieron en contacto, no con gente nicaragüense. Normalmente, por cada persona que está enferma, le pasa a cuatro personas más la enfermedad. Entonces, digamos, si estos cuatro, este es el hipotético caso porque yo no tengo información, pero si estos cuatro estuvieron aquí pasando la enfermedad, cada uno de ellos, entonces estás hablando cuatro por cuatro, dieciséis. Pero lo que pasa es que por cada persona que llegue al hospital, hay seis personas que no están enfermas. Entonces, te voy a hacer el cálculo primero. El primero es así. Vos tenés el primer caso, ¿verdad? Y seis que no se enfermaron. Entonces, son en total siete casos. Lo multiplicas por cuatro, veintiocho. Lo multiplicas por cuatro otra vez, ciento doce. Lo multiplicas por cuatro otra vez, te da cuatrocientos cuarenta y ocho. O sea, vos puedes tener de siete casos a cuatrocientos cuarenta y ocho en un periodo de quince días. Con el primer caso. Hacés lo mismo con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Entonces, estás hablando ya como mil doscientos, mil trescientos casos. Pero obviamente, eso es hipotético porque no tenemos más información. Lo que sí está claro es que el coronavirus, por supuesto, que ya está circulando aquí en todo el país, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. Tendríamos nada más que revisar los datos de si la neumonía está subiendo y si la gripe está subiendo. El especialista considera que desde ya podría orientarse a aislamiento social para evitar la propagación de la pandemia. Lo que hace el mundo es esto, va para arriba. O sea, comienza con poquito y sube, 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 sube y después se va a viajar hasta arriba, revienta todos los sistemas de salud, ninguno aguanta y ya después comienza a bajar un poquito. Entonces, la idea es que en vez de que una se vaya para arriba y que te aparezcan todos los casos de una vez, es que vos trates de que te aparezcan los casos poquito a poco. Porque esta epidemia, ya no podemos prevenir la epidemia, ya estamos en epidemia. Pero podemos por lo menos captar rápidamente los casos, separar, aislar a los enfermos, poner en cuarentena en 14 días los contactos y por otro lado, entonces, todo lo que es el distanciamiento social. Cierre de escuelas, cierre de universidades, cierre de iglesias, que la gente no salga de su casa solo cuando sea de razones necesarias y de esa manera lograríamos el aislamiento social. Se queda el virus solito, no encuentra clientes, lo que hay que hacer es quitarle los clientes al virus. Quitemos estos clientes, va a quedar dando vuelta el virus, a los 15 días, 30 días podemos verificar, no hay ningún problema, no es necesario seguir aumentando 15 días más. Mi criterio técnico, yo lo hubiera hecho hace tres meses. Pero ese es mi criterio técnico, el gobierno, los políticos tienen su propia visión, porque yo tengo una visión preventiva, pues yo creo que no hay que esperar a caerse en el abismo, yo creo que hay que parar antes de caerse en el abismo, entonces son mentalidades diferentes. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.